Hola Kids and Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Verónica y te invito a suscribirte y a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Quiero aprovechar la ocasión de invitarte a descargar mi ebook que es totalmente gratis. Son 48 recetas que fueron las que publiqué en mi canal de YouTube. En el título de cada receta le puedes dar click y te va a llevar a la videoreceta si así lo deseas. Te invito a que me dejes un DM en Instagram o acá en los comentarios de YouTube si tienes algún problema con la descarga y buscaré la manera de hacértelo llegar. Si llegaste a este video es porque te gusta la gastronomía y te gustaría tener un ebook, bien sean las recetas de tu familia, de tu abuela, de tu mamá o tus propias recetas y convertirlas en un ebook para tener todo organizadito. O también puedes ser una creadora o creador de contenido gastronómico y te interesa plasmar en un ebook todas esas recetas y ese conocimiento que tienes. Este video me lo pidió una amiguita que se llama Brittany Home. Ella tiene un canal de YouTube también de recetas igual que yo. Te voy a dejar el link de su canal en la descripción para que también te suscribas. Y pues ella me pidió ayuda para ayudarla a hacer su ebook y me pareció una excelente idea por qué no hacer un video tutorial y así la ayudo a ella y ayudo a todo el que quiera hacer un ebook de recetas. Lo que les voy a mostrar a continuación son las herramientas que yo utilicé bajo el conocimiento que ya tengo. Obviamente hay herramientas que son especializadas para hacer este tipo de trabajo, pero la idea es hacerlo con recursos gratuitos de Canva, que fue como yo lo realicé. Mi ebook se me ocurrió esta idea de hacerlo. Me acuerdo que yo estuve cinco días en un hotel sanitario en Santiago de Chile y estaba literalmente sin hacer absolutamente nada. Y pues prendí mi computadora y dije, bueno, ¿por qué no pasar mis recetas a un ebook? Un formato que sea un poquito más bonito y demás, porque yo tengo todas mis recetas en Word, escritas en un formato normal, un documento. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer un ebook para que sea más bonito? Bueno, y se me ocurrió de que como ya voy a llegar a los mil suscriptores, muchísimas gracias por eso, ¿por qué no hacer un ebook y regalárselo a mi audiencia? Con todas las recetas publicadas en el año 2020. Y pues me puse manos a la obra, llegué aquí a un grill, seguí trabajando en eso, fui perfeccionando, fui buscando inspiración, que se las voy a mostrar cómo me inspiré yo, porque obviamente no fue que salió todo de aquí, sino también me inspiré en otros ebooks que he visto, en Pinterest especialmente. Y bueno, así fue como fui haciendo las cosas. Esto es de mucho ensayo y error. A medida que vas armando tu template y ves la receta ya escrita allí, vas modificando, vas haciendo las cosas, eso es algo que va quedando a criterio personal, pero de todas maneras son unos tips básicos que te quiero dar antes de empezar a hacer un ebook de recetas. A continuación te voy a mencionar unos tips generales que yo considero que se deben tomar en cuenta a la hora de hacer este ebook. En primer lugar, tener todas las recetas en un Word o en Excel, para que cuando ya tú tengas los templates diseñados, puedas traspasar la información copiando y pegando y solamente encuadrándolo en el cuadro de texto que hayas destinado, bien sea para los ingredientes o para la preparación. Porque ponerte a inventar, de transcribirlo directamente en el cuadro de texto, receta por receta, encuadrarlo, no sé qué, yo siento que te va a tomar más tiempo. Yo ya tenía todas mis recetas anotadas en el documento y lo que hice fue traspasar copiando y pegando, es mi recomendación. Lo segundo, antes de empezar a hacer un template, elige los colores y la tipografía que vas a utilizar. En el video tutorial te muestro cómo hacer esta elección, en caso de que no la tengas todavía, de una manera gratuita y rápida, ¿ok? Una vez que tengas eso, ahora sí empieza a diseñar tu template basándote en estas tipografías. Igual eso no está escrito en piedra porque al final cuando tú armas un template y dices, ay no, esta tipografía no me gusta tanto, mejor vamos a cambiar. Pero siempre en el mismo template, en el primer template demuestra. A mí me gusta hacer práctica realmente, yo trato de simplificar las tareas. Estas fuentes que yo se las voy a mostrar en el video tutorial, yo ya hacía diseños con este tipo de fuentes en Instagram y demás, y entonces por eso decidí como que mantener para que tuviera una sola composición gráfica, digamos. Bien, lo otro que te recomiendo, muy, muy importante, para que antes de diseñar los templates es categorizar las recetas. ¿Cómo las vamos a categorizar? Y te lo voy a mencionar acá en el video tutorial. Si son de pocos ingredientes y preparación larga, si son de pocos ingredientes y preparación corta, si son de muchos ingredientes y preparación larga, y así. Aquí en el video tutorial te muestro cinco categorías, creo que son cinco, que fueron los que me dieron a mí como que la pauta de cuántos templates voy a diseñar. De todas maneras, también he visto ebooks que con un solo template hacen todo el ebook, pero se ve muy monótono, muy lineal, y yo quería un poquito más de dinamismo, y por eso hice varios templates para el ebook, siempre manteniendo la armonía a nivel de color y diseño. Bien, como último tip, no enumeres las páginas hasta estar seguro de haber terminado el ebook. Me tocó volver a reenumerar porque tuve que, me acuerdo que añadí la hojita de kitchen tips, no la tenía, eso lo añadí de último. Entonces, claro, al añadir esa página adicional, además entre las primeras páginas, me hizo rodar un número a todo el ebook por completo y tuve que reenumerar absolutamente todo. Entonces, no enumeres las páginas hasta que estés seguro, hasta que sepas que ya el ebook está terminado. Otra cosa que les quería mencionar y les quería pedir disculpas por eso, es que pues yo grabo mi pantalla desde Filmora y tener esta herramienta abierta pone la computadora súper pesada, entonces por eso es que a veces van a haber movimientos así como que robóticos, y bueno, pues muchísimas gracias por su paciencia y por tomarse el tiempo de ver este tutorial. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el video. Yo categorizo mis recetas de la siguiente manera. Este primer template te muestra un espacio grande, amplio, para colocar los ingredientes y una preparación media. Como segunda opción, tenemos un template para muchos ingredientes y para una preparación larga, y está compuesto por dos páginas. Este recuadro que ves en blanco lo puedes estirar hacia arriba, respetando los márgenes, y puedes escribir toda la preparación e incluso agregar una página adicional. Esta tercera opción es para pocos ingredientes y preparación corta. Yo la hice en dos versiones, con marco y sin marco, y como me gustaron las dos, las utilicé en mi ebook. Y por último, tenemos el template para pocos ingredientes y una preparación larga. Fíjate que tiene un espacio importante para la preparación, pero lo puedo combinar en caso de que no me alcance con esta página que es prácticamente un lienzo en blanco. En caso de que no tengas una paleta de colores y fuentes definidas, te invito a ver esta sección. En Canva vamos a ingresar a este link, el cual te lo voy a dejar en la cajita de descripción del video, donde te permite subir una foto de inspiración, donde tengas la paleta de colores que quieras utilizar. Yo voy a hacer una prueba para mostrarte, voy a subir esta foto que tiene cuatro colores, pero fíjate que a veces quizá la foto tiene una resolución distinta y Canva no detecta los colores correctamente. Entonces, vamos a bajar y fíjate todas estas paletas de colores que ya están predefinidas por Canva. Puedes seleccionar la de tu preferencia, la que vaya más con tu estilo y tu personalidad. Yo voy a seleccionar esta que está por aquí para hacer la prueba. Y fíjate como Canva me da los nombres y los códigos de colores. Entonces, como yo no tengo la versión de pago y no puedo tener un kit de marca, yo me voy a ir a un lienzo en blanco cualquiera y voy a hacer mi propio kit de marca improvisado. Vamos a ir a la parte de elementos, yo voy a seleccionar un círculo y lo voy a duplicar, lo voy a copiar y pegar hasta formar cuatro círculos. Porque cada uno de ellos los vamos a colorear con los códigos que Canva nos ha regalado en esta ocasión. Fíjense que ahí tienen los hashtags y los nombres. Entonces, vamos a empezar agregando un cuadro de texto para ponerle el nombre al color. El primer nombre que Canva nos arrojó, a mí realmente no se me hace conocido, no es algo que recordaría. Y entonces, bueno, yo se lo voy a cambiar y le voy a colocar color rosa palo. Luego, vamos a ver el código y nos vamos a ir a la paleta de colores de Canva y vamos a escribir acá el código y lo vamos a colorear. Este mismo lo vamos a hacer con los tres colores restantes. Y por último, vamos a colocar ese código debajo del nombre de cada color. Incluso te sugiero que anotes estos códigos en un papelito y los tengas a mano cuando estés editando. Fíjate que ahí tienes el nombre, el código de cada uno. Bien, ahora vamos con el tema de las fuentes. Te recomiendo utilizar máximo tres tipos de fuentes. Yo te voy a colocar las que yo he utilizado para mi ebook. Y en el cuadro de texto le coloco el nombre de la fuente. Para no estar adivinando o teniendo un carnaval de fuentes en el documento o en el ebook que estoy editando. Con respecto a las fuentes tipo caligrafía, yo estoy utilizando esta que se llama Ayura y solamente la utilizo para cosas muy puntuales, como por ejemplo, para escribir mi nombre, para escribir la palabra homemade, para dar una sensación de manuscrito. Pero no te recomiendo utilizar la letra de caligrafía para escribir una receta completa. Un párrafo muy largo escrito con letra de caligrafía puede ser canzón a la vista. Por eso no te recomiendo este tipo de letra para escribir un texto tan largo. Bien, entonces, si ya tienes definidas tus recetas, las categorías de tus recetas y los colores y fuentes que vamos a utilizar, pues te quiero mostrar un poquito la inspiración que yo utilicé de Pinterest para que lo tengas en cuenta a la hora de armar tus templates. A mí me gustaba mucho esta parte de lo que es enfocado en lo que es la foto, muchos los colores blancos y negros. Bien, una vez que ya vas a empezar a armar tus templates, vamos a Canva y en el buscador colocamos la palabra recetas y nos va a desplegar toda una serie de opciones que en la parte inferior derecha puedes observar si son de pago o si son gratis. Obviamente yo voy a seleccionar la opción cualquier template que sea gratuito y a partir de allí voy a empezar a trabajar. En esta ocasión voy a seleccionar este de acá que no tiene tantos colores ni tantos elementos. Ya a partir de acá queda mucho a criterio personal todo lo que tú quieres hacer. ¿Cuáles son los tips generales que te puedo dar? Pues obviamente tienes que dejar el título centrado de un tamaño adecuado. Yo procuré que en todas las páginas de mi ebook estuviese el nombre del autor, en este caso mi nombre y pues lo voy ubicando en alguna parte del template. Aquí vamos a empezar a seleccionar lo que es el título y le vamos a cambiar la fuente, también el color y empezamos a armar nuestro template. Yo lo estoy haciendo medianamente rápido porque estoy tratando de imitar los templates, algunos de los templates que ya utilicé en mi ebook. Esto es mucho de ensayo y error. Yo utilicé mucho lo que son los elementos, lo que son las líneas. Cosas sencillas porque mientras más sencillo te va a quedar mejor, menos pesado y la idea es que sea agradable a la vista. Por ejemplo yo le agregué esta línea, no me gustaba porque estábamos muy gruesas, yo la puse más delgadita. Todo esto que estoy haciendo a partir de ahora es a criterio personal, obviamente inspirada en estas opciones que había visto en Pinterest, que eran muy de tonos blancos, muy enfocados en la parte de lo que era la fotografía. Yo por supuesto tenía fotos de todas mis recetas porque para YouTube, para poder publicar en YouTube, yo le tomaba fotos a mis preparaciones y por eso tenía estas fotos. No son fotos profesionales, son fotos tomadas con mi celular. A continuación te muestro cómo luce mi ebook una vez que ya yo lo terminé, que organicé absolutamente todas las páginas en el orden que yo quería que aparecieran. Vamos a tratar de hacer este template del sándwich para que tengas una idea de cómo te puede ir quedando. Gracias. 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 Cuando ya tenemos nuestro template más o menos armado, vamos a la sección de elementos y seleccionamos marco y aquí es donde vamos a seleccionar el marco para nuestra foto donde vamos a ir colocando las fotos de la receta, bien sea puede ser el producto terminado, una mise en place, con los ingredientes que se deben utilizar y lo adaptamos por supuesto al tamaño del template y seguimos editando para complementar y terminar nuestro diseño. En esta parte de acá estoy simulando cómo serían escribir los ingredientes de alguna receta, aquí vamos a anotar algunas cositas al azar, pero como para ya ubicar el texto de cómo irían escritos nuestros ingredientes. lo mismo haremos con la parte de preparación, vamos a alinear un cuadro de texto donde podamos escribir todos los pasos a seguir de nuestra receta. cuando ya tenemos eso listo, pues yo voy a tomar una foto de muestra y la vamos a colocar acá en el marco de foto que ya hemos seleccionado aquí organizamos, alineamos bien el texto y vamos a centrar nuestra foto para que se vea bien colocada en el diseño. ¡Gracias! 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 Otro tip que puedo darte es que coloques el número de página o el espacio donde va a ir el número de página y siempre le coloques el nombre del ebook más el número de página para que cuando copias y pegues el template ya esté ubicado donde va a ir y siempre esté en el mismo sitio el número de página junto con el nombre y así se ve como que más organizado todo esto que ven que estoy haciendo acá ya son detalles de diseño final viendo que quedo como que muy abajo la parte de los tips entonces como me guío mucho por lo que son las los márgenes y líneas imaginarias que nos dibuja la misma aplicación de Canva como para que todo quede bien encuadrado, bien centrado donde tiene que ir y se vea un diseño armonioso acá voy a empezar a reorganizar un poquito lo que son la parte de los ingredientes la foto y la preparación para poder agregarle el cuadrito que es totalmente opcional donde pueden colocar lo que son los minutos de preparación los minutos de cocción y el total de tiempo que se toma por preparar la receta esto es opcional yo se los estoy colocando porque yo lo coloqué en mi ebook pero ustedes lo pueden obviar si prefieren o ubicarlo de otra manera ¡Gracias! 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 Una vez listo el primer template, duplicamos y a partir del primero empezamos a rediseñar y a sacar otros formatos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya hemos diseñado tres, bajo el mismo esquema, se nota que es de un mismo ebook, inspirado en lo mismo. Ahora vamos a hacer esa página que te va a permitir escribir procedimientos largos con una foto en grande. Lo vamos a centrar acá, vamos a solo dejar el texto que haga falta. Y este mismo recuadro lo vamos a ampliar y lo vamos a colorear de color blanco. Recuerda que como acá no voy a tener título, siempre debemos colocarlo de alguna manera. Yo lo coloco en la parte inferior del recuadro, voy a colocar mi nombre y el nombre de la receta. Y lo tendríamos. Y lo tendríamos. Estamos listo. Fíjate, si tú necesitaras más espacio, seleccionas el recuadro y lo amplificas y ahí tendrías muchísimo más espacio para escribir el procedimiento. Es decir, este recuadro lo puedes ir adaptando a medida de tus necesidades en un recuadro bastante versátil y que no va a distorsionar el diseño de tu ebook. A continuación estoy mostrando el word donde yo voy anotando mis recetas, yo los voy separando por documento por año. Este es el del 2020 y yo las escribo allí. Y lo que hago es copiar y pegar ingredientes para facilitarme el proceso de traspaso de información. Y luego lo que voy es adaptando, encuadrando los textos. Ahora te voy a enseñar a hacer una de las portadas, por lo menos la que yo hice, lo que fue la división de secciones. Esto lo vi algo muy parecido en Pinterest. Tú tienes que buscar tu inspiración. Incluso puedes usar también el que yo utilicé. No hay ningún tipo de problema. Te lo voy a enseñar como lo hice yo. Por ejemplo, aquí estamos haciendo el de desayunos. Yo me guío mucho por lo que son los márgenes imaginarios que a veces nos muestra Canva. Para poder encuadrar bien el texto que estoy colocando. Fíjate cómo se me van dibujando estos márgenes a medida que muevo los textos alrededor del lienzo. Y para darle un ligero toque de suavidad, el texto lo coloqué detrás del marco rosado. Para que no se viera tan negro. Y bueno, a medida que vamos haciendo las cosas, fíjate que como yo puedo mover las hojas de un lado al otro. Para ir dándole estructura a lo que es el ebook como tal. Fíjense, estas fotos donde yo coloqué el índice son fotos gratuitas de Canva. Como es mi primer ebook, coloqué algo acerca de mí. Y esto de la portada es un recurso gratuito de Canva. Esta mancha que se ve así como irregular, color verde, también son recursos gratuitos de acá. De esta plataforma. Es una cuestión, como les digo, de tener creatividad. De inspirarte en otros trabajos ya realizados y adaptarte a las herramientas que tienes en el momento. En este caso, los recursos gratuitos de Canva. Acá estoy ingresando a la parte de fotos. Fíjense que en la parte inferior derecha te dice cuáles son las de pago. Sí, y bajas, investigas bien. Y te tomas la tarea de buscar, vas a encontrar recursos gratuitos. Y, pues, ahora te quiero enseñar a cómo vincular un link. Yo voy a ir a mi canal de YouTube. Voy a buscar la receta que quiero vincular. Y, fíjense, este link que se coloca aquí en la barra buscadora. Ese link yo lo voy a copiar y me voy a parar en el título de la receta. Y le vamos a dar aquí los tres puntitos. En este ícono de enlace lo vamos a pegar. Lo pegamos y listo. Damos un clic fuera de la zona de trabajo. Y ahora vamos a proceder a cambiarle el nombre a nuestro ebook para poder reconocerlo cuando lo descarguemos. Vamos a la parte de descargas, PDF estándar. Vemos que indique que están todas las hojas. Vemos que indique que están todas las hojas y le damos descargar. Una vez que ya está descargado, lo abrimos y nos va a abrir un PDF. Y aquí tenemos el primer borrador de nuestro ebook. Y vamos a ir a esa página donde he vinculado el link de mi canal de YouTube. Fíjate como se dibuja una manito, que quiere decir que allí hay un vínculo. Si le das clic, él te va a abrir una página y te va a llevar directamente a lo que es la receta. Pues Kitchen Lovers, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva. Me muero por ver sus trabajos y sus ebooks de receta. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Bye. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video.